Hola a toda mi gente de Tecno Youtuber, bienvenidos a un vídeo más señores y la tecnología sigue avanzando hoy te traigo un vídeo interesante cosas que quizás mucho no pensamos a diario pero la tecnología y los smartphones han venido a facilitarnos la vida han venido a poner la vida más práctica más simple y te traigo nueve cosas que realmente nosotros antes utilizábamos antes de los smartphones utilizamos con frecuencia que hoy ya gracias a los smartphones lo tenemos incluidos y una de ellas es la primera que es la calculadora ya hoy las calculadoras de manos han desaparecido por completo y es que tenemos esta funcionalidad a la mano y no es para menos que también tengamos aplicaciones que nos facilitan también calculadoras científicas ya es muy raro no tener un no tener en nuestros smartphones una calculadora es muy raro un smartphone que venga sin calculadora ya incluso se incluye el modo de calculadora científica que nos ayuda a resolver algunas operaciones más complicadas operaciones como la de logaritmo seno coseno y demás así que la calculadora gracias a los smartphones pasó a la historia así mismo y así como lo oyen otro es el calendario es muy raro al menos que no sea una oficina de una forma decorativa es muy raro tener ya en tu casa un calendario cuando tienes ya tu smartphone y claro esta función la tienen los smartphones desde hace muchísimo tiempo pero ya no se utiliza como antes que se utilizaba con más frecuencia además que hay que decir que no solamente es un simple calendario puede hacer anotaciones puede hacer recordatorios puedes ponerlos por lista por día por mes o sea te te da un conjunto de funcionalidades que el calendario tradicional de papel no te permite otro es son los a las alarmas las alarmas han dejado eso sí que ha desaparecido señores luego de que las alarmas han sido puestas en los teléfonos celulares han desaparecido por completo es muy raro señores ver en una casa en cualquier casa del mundo una alarma tal y como la recordamos o como la utilizamos antes gracias a la tecnología tenemos nuestras alarmas y podemos configurarla al horario que queramos claro está en nuestro teléfono otra funcionalidad son las cámaras digitales señores las cámaras digitales en los teléfonos es muy raro ver una persona al menos que no sea una persona que se dedique al ámbito profesional de la fotografía tener una cámara digital o para para turistiar pero ya es muy raro porque gracias a la tecnología y la innovación los teléfonos celulares tienen una capacidad de megapíxeles y una capacidad de nitidez y ultra avanzada que nos permite utilizar las cámaras de los teléfonos sin problema para hacer vídeos para hacer selfies para hacer lo que sea y es que gracias a la tecnología hoy ya dejamos utilizar las famosas cámaras digitales otra es nuestro reproductor p3 han pasado a la historia yo me acuerdo de esos reproductores pequeños independientes que teníamos antes ya gracias a la logía hoy podemos almacenar cientos y cientos de ocasiones otro es los mapas tradicionales ya hoy nos utilizan los mapas tradicionales ya hoy tenemos lo que son cientos de aplicaciones o muchas perdón aplicaciones que podemos utilizar aparte de google map y aparte de ways que son las dos opciones principales en cuanto a mapas o a maps a nivel mundial sin duda que esto es un artículo que sí sí de verdad otro que aún se utiliza pero quiere la tecnología quiere cambiar eso son las notas señores las notas y han venido también en los teléfonos podemos tener notas por ejemplo yo tengo uno aquí y como pueden ver podemos hacer notas yo tengo notas aquí guardadas y señores esto también es otro de las cosas que ya y quizás pasen a la historia muy pronto las linternas señores ya no necesitamos una linterna en nuestro coche si tu teléfono no lo trae aplicaciones que puedes utilizar o que puedes usar en cuanto a la linterna y aquí tengo una es muy buena esta linterna y la recomiendo al 100% la linterna es otro ha decidido señores y otra aplicación o otros son las grabadoras de voz aunque no tiene mucha como explico aunque no es utilizado muy comúnmente pero tenemos esta aplicación ya por último las grabadoras de voz en nuestro teléfono celulares que los celulares han tratado de mejorar la calidad de audio o la calidad de grabación de los diferentes teléfonos pero aún así esto todavía no se aparece y se utiliza hasta aquí mi vídeo de hoy con estas nueve opciones que tenemos en nuestro teléfono celular señores nos han venido a simplificar la vida gracias a la tecnología y gracias a los smartphones hasta una próxima no olviden suscribirse a mi canal darle me gusta compartir el vídeo y por supuesto dejar sus comentarios aquí en la parte debajo hasta una próxima chau